¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Tricky Castle. Vamos a ver qué tal está el videojuego. No hay opciones ni nada. Solamente Princess Castle y acá están los niveles. Mira, de hecho está Starry Sky, Witch Tower y cada uno tiene sus su montón de niveles. Vamos a ver qué tal. Nivel 1. I came a long way to get here. Vale. Mucho texto. ¿Lo puedo skipear? Dice que hay muchas trampas y puzzles. No tiene soporte para mando. Saltamos, empujamos. Fácil, fácil. Facilito, una palanca. Activamos. Facilito, palanca. Avanzamos. Hay una llave. Listo. Esta la metemos acá. Abrimos y nos largamos. William, you came to save me. Veniste a salvarme. Ah, la bestia. Ah, la bestia. Ja, 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 ja. You are trapped. You are trapped. Ok, me voy a caer en cualquier momento. No. Uf, caí muy abajo, eh. That castle again. Vale. Activamos. Ahí. Activamos. Ok. Activamos. Hay una escalera. Podemos empujar la roca. La empujamos. Subimos, subimos, subimos. De Larry Fastay. Vale, hay cofres. Don't get carried. Await mash. Vale, aquí hay una llave verde. Azul. Marla amarilla, mira. Hijo de tu pinflow, ya sabía. La más lejana. Roja. Vale, y por fin. Ah, claro. Claro, 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 claro. Entendí. Sí, 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 sí. Soy un tonto. Ya cuando llegué al último cofre lo estaba pensando, pero que volteé a ver allá, dije, pues qué llave me va a dar. Sí, desde aquí yo la iba a dar, eh. No. IQ, IQ, muy malo. Use force. Usa la fuerza, no la llave. Usa la fuerza, no la llave. Ah, ja. Vale. Usa la fuerza, no la llave. Ok. You need to open all. Unlock. Regresamos. Ok. Don't let it press the button. Ok. No dejes que presione el botón. Ahí está. Vale, aquí era rápido, simplemente. Not bad. Y se lo dice not bad. Hay que estar un poco... Sometimes you need to find... Ay, no. Aquí me escondo abajito. Vale, ¿qué está pasando aquí? Uf. A ver, máxima velocidad. Tal vez me salgo del mapa. Ah, ya, 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 ya. Qué tonto. Vale, 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 vale. Uh. Uf. Ja, ja, ja. Vale, es interesante, eh. Nice one. Venga, vale, vale, vale. Qué espantar a los murciégalos. Stand on the button. ¿Tan fácil? Press the button. Press the button. Press the button. Stand on the button. Press the button. ¿Cómo presiono el button? Press. Ah. Claro, yo, yo, yo con el touch tenía que tocar el botón. Relax and meditate. What? Ok, me muevo. Suelta. Vale. Relax and meditate, ¿ok? Me voy a quedar aquí tranquilo. Ay, no. Coño. Vale, vale, me voy a quedar tranquilo. Cae una llave. Cae otra llave. Caen llaves. Desaparecen. Ah. No, yo can go. Vale. Ah. Relax and meditate. ¿Qué onda con este juego? Ok, vale, fíjate. Aquí son muchas distracciones. Relax and meditate. No pasa nada, no te muevas. You can go. Stop. Upa. Stop. Need help. Now you can go for sure. Ok, sí pude ir. Seguramente. Ahí está. Regresamos. Vamos. Key is to high. La llave está muy alto. Looks familiar. A ver. Ok, vale, a ver. ¿Será? ¿Acaso? Ay. Aquí vale, subimos acá. Tin, tin, tin. A ver. Ahí estamos. Éxito. You can handle this without a hint. Without a hint. Do you want a key? Sí. No entendí. Princess Castle. Open now. The next room. Tengo que esperar 60 segundos o qué? Costumes. Vale, solo tengo uno. Princess Castle. No puedo entrar a jugar. Tengo que esperar 60 segundos. Bueno, amigos. Yo por acá dejo esto. Si te gustó, dale like. Si no, dislike. Si no, la vimos. Ánimo.